¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como éstas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como éstas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40 de las que he visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas, porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist arroba gmail.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones y esta semana en el, esta semana en Bungi. Tenemos buenas noticias, interesantes noticias, no muchas noticias, pero interesantes noticias. Sí. Ah, sí, como habéis visto por encima, tenemos aquí un par de nuevos sets de armadura que están increíbles, los dos. En otras ocasiones, en cuanto a votaciones de armaduras, está en plan esta, la otra no. Ahora no sé cuál elegir. En fin, estas dos sets de armaduras serán votables, ¿vale? Podremos elegir cuáles de ellos queremos, con la diferencia de que podremos elegir por clase. Si eres main cazador podrás elegir cuál, y básicamente los titanes se llevarán la más votada, los cazadores igual y hechicero, pero por separado. Igual viene este set y estos otros dos, ¿me entendéis? Así que paso por paso. Lo primero que nos comentan es que nos han lanzado un nuevo artículo, ¿vale? Dedicado a las actualizaciones de economía y más cambios que llegarán con Lightfall, con Eclipse. Entre ellos, cambios a engramas a Umbral, el futuro de Hada 1, concentración de vanguardia y ocasos, costes de concentración de legado, ¿vale? Armas antiguas, y lo mismo en cuanto a recompensas de partidas de legado, ¿vale? De armas o equipamiento antiguo. Pronto pasaremos a los detalles por eso, porque es un artículo mucho más extenso, con muchos más detalles que no sé cuándo traducirán. A veces tardan semanas en traducir estas cosas, así que os mantendré informados. Mañana seguramente pasemos por ello. Estoy traducido o no, si no, lo traduzco para vosotros. Ahora, aquí nos hablan un momento sobre el gran error que hubo el otro día, ¿vale? En el que deshabilitaron test tenidos durante casi 24 horas, durante un día, ¿vale? Para poder solucionar el problema. Durante el Hotfix 6.3.0.5 hace nada, os he subido un vídeo pasando por todos esos cambios, increíbles cambios, muy buenos cambios, no todos. Sobre todo para dos titanes, tres tempis titanes, en plan. Sí, se han llevado unos cuantos nerfs. Pero, al caso, checaos ese vídeo si no lo habéis visto, para pasar por los cambios. Aquí nos hablan sobre el error que causó esa actualización. Aparentemente, utilizaron una herramienta que no suelen utilizar, es una herramienta muy poderosa, ¿vale? Que le permite cambiar el estado de un jugador de una localización a otra en la cuenta del mismo jugador. En fin, algo muy chungo de usar, ¿vale? En plan tienes que tener mucho cuidado a la hora de usar esta herramienta. Entonces, debido a un error de configuración, accidentalmente pasaron el estado anterior de migración, del progreso de migración, que se utilizó para el lanzamiento de Beyond Light. Como resultado, copiaron la vieja data, la información antigua anterior a Beyond Light, ¿vale? Y eso es lo que la lío, ¿vale? Se quitaron sellos, se quitaron triunfos, se quitaron catalizadores y progreso, y ahora han logrado solucionarlo. Ese es un resumen de lo que ocurrió, básicamente. Genial que nos expliquen lo que ocurrió, el qué onda, ¿vale? Sí. En fin, y genial que haya pasado antes del iPhone, porque, ¿sabes? Es mejor literalmente que pase antes de que pase en mal momento, al menos ha pasado ahora, y han aprendido para el futuro. Regresando a las armaduras, como os he dicho, podremos votar cuáles de estas queremos, pero por separado. Bueno, anteriormente solo podíamos elegir entre uno de los dos sets, o estos de aquí arriba, o estos de aquí abajo. Ahora, si los titanes prefieren este, se quedarán con este. Si los cazadores prefieren este, se quedarán con este. Y si los hechiceros prefieren este, se quedarán con este. Los de los hechiceros no me convencen tanto. O sea, los dos me parecen guays, pero cada uno por lo suyo, ¿no? Pero el de cazador y el de titán de estos están increíbles. El de aquí también. La verdad no sé cuál decidirme entre estos. Diría que, mira, diría que titán, cazador, me quedo con estos, y hechicero, quizás, quizás este. Pero sí, están increíbles todos. Así que, recibiréis correos para votar. No sé qué tipo de problema hay que nos han comentado, por lo que tengo entendido, en el que igual reciben solo para cazadores. En cualquier caso habrá links para que puedan votar todas las clases, ¿vale? Así que os enviarán un correo a vuestra cuenta, en la que estéis linkeadas a Bungie.net, en el que os permitirán votar. Aún no han sido enviados, que yo sepa, pero próximamente podréis votar para cuáles de estas armaduras saldrán en Festival de las Almas Perdidas 2023. El próximo octubre debería ser. Así que atentos a eso y votad. Os avisaré en cuanto podáis votar. Luego aquí nos adelantan algunos cambios que llegarán la próxima semana. Para empezar, harán un cambio en cuanto a las armas de borde rojo, las de concentración, que obtenemos del EXO, del CLM, de Rasputin en este caso. Y será ajustada a la disponibilidad diaria, ¿vale? Cada día se podrá. Y eso le recordará, servirá de recordatorio de temporada para ayudar a los jugadores a craftear aquellas armas finales que aún les quede antes de que llegue el iPhone. Eso también se aplicará a las ofertas de vendedor garantizadas de armas de borde rojo, concentradas de la temporada 16 y 18. Como recordatorio, la reputación del estándar de hierro aumentará en varias formas cuando Fortaleza regrese este 31 de enero. Vale, incluirá un aumento de la reputación base por cada partida, ¿vale? Cada partida te hará más reputación. También un aumento del multiplicador que obtienes al traer la armadura del estándarte y otro aparte por el emblema, ¿vale? Así que más reputación por todo. Genial, porque es que era más que necesario. Y mencionan el shader de Chainmail, ¿vale? El shader que te da Rasputin, perdón, Lord Saladin esta temporada que está increíble, la verdad. Luego, temporada del serafín termina pronto, ¿vale? Así que ves terminando todos los triunfos que te falten, las bungee rewards, todo eso antes de que termine. Igual os haré un vídeo preparatorio. Y lo mismo nos comentan para momentos de triunfo, la camiseta, el sello, el parche. Al margen de eso pasamos por algunos errores conocidos, aquí los tenemos y como veis pues no nos queda mucho más, ¿vale? Ya próximamente tendremos más noticias de la EFOL seguramente, así que atentos. Dicho eso, os dejo el artículo abajo en la descripción. Decidme por cuál de estas dos armaduras vais a votar. Recordad que podéis votar individualmente y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y vete a ver otro vídeo, porque lo digo yo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.